feliz feliz porque la verdad no creí que iba a ser una de las tantas porque hay tantas chicas y bueno y fui la sorteada y estoy feliz gracias a la intendenta por todo como fuiste reconociendo el número ahí porque se dijo primero el número de lega una compañera de a uno porque 11 0 28 y una gran alegría y la familia que ya se están enterando se enteraron todas me están llamando las gracias